Bueno, pues ahora te voy a explicar por qué ahora es el mejor momento. Hay un dicho que decían que el mejor momento para dar un paso, para hacer que todo cambie en tu vida, fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y ahora es el momento porque, como bien vengo repitiendo infinidad de veces en estos días, hay un bloqueo total en la industria. Diría que más del 90% de las personas que ya están inmersas en este mundo de la música no encuentran luz. Están intentando buscarlo y es doloroso ver cómo muchos están viéndose obligados a cambiar de sector y a buscarse la vida en lo que sea. Y no hay nada más infeliz que trabajar en algo que no te gusta. Pero, ¿qué está pasando? ¿Y cuál es la parte positiva de todo esto? Que ante una situación de tanto bloqueo, toda aquella persona que emprenda no tiene manera de que le vaya mal si realmente lo hace desde el conocimiento y con coherencia. Entonces, ahora es un excelente momento. Cuando las cosas vuelvan a su cauce, evidentemente nada será igual, pero por supuesto que muchas más personas van a querer salir, salir de donde están para encontrar un nuevo rumbo. Pero los que se posicionan ahora, estos e-managers que ya están dando el paso, durante Nacho y Antada, no sé cuántas veces me ha sonado la campanita de reloj de personas que están entrando en el proceso de selección, ellos están posicionándose y serán los primeros e-managers con capacidad a nivel mundial para ayudar a otros artistas, o como bien decía Nacho, para tu propio proyecto musical. Porque luego hablaremos con una persona que es artista y que ha dado el paso para entrar en Manager Evolution como artista para gestionar su propuesta, porque quiere que las cosas no sean igual que hasta entonces. Quiere dejar de improvisar, quiere tener una hoja de ruta clara, quiere tener un conocimiento de lo que está pasando. Y te voy a contar que para nadie de los que ahora mismo son referentes en la música, el camino fue fácil. Para nadie. Los Beatles. Beatles puede ser un grupo que todo el mundo de cualquier generación conozca. Bueno, pues dice la historia que en el 68, los Beatles se dirigían al estudio, un estudio de Londres, se llama DECA, D-E-C-C-A, en busca de una oportunidad. La mala suerte que tuvieron es que días antes Mike Smith, que era un cazatalentos bastante reconocido en la industria musical inglesa, les había visto actuar en un garito llamado The Cavern, La Caverna, en Londres. Famoso garito por aquel entonces de la cultura musical de esos grupitos que se buscaban la vida. Y este poderoso señor hizo público unas declaraciones diciendo que los Beatles eran mediocres y que no, era un grupo como muy del montón. Yo no sé dónde se tuvo que meter ese hombre cuando vio qué hicieron los Beatles, cómo revolucionaron el mundo de la música, pero es que lo mismo pasó con Elvis Presley. Igual, Elvis en sus comienzos tuvo que aguantar verdaderos chaparrones y críticas de tú no vales para nada, dedícate a otra cosa. Si ellos hubieran hecho caso a lo que el exterior decía, no hubieran escrito tantas páginas de oro en el mundo de la música. Te podría inundar de ejemplos, pero también me voy fuera de la música. Steve Jobs, ¿cuántas veces le llamaban loco? ¿Cuántas veces este señor se arruinó y se volvió a levantar? Y ahora como hablamos de Steve Jobs, del creador de la manzana. Al final, ellos son personas que se han dejado llevar por la intuición, porque si le hubieran dado todo el poder a la razón, hubiesen arrojado la toalla en los primeros cambios, en España, en Latinoamérica también, en cualquier lado hay artistas que hoy en día son grandes líderes de masas que han pasado por este tipo, porque eso forma parte de la jugada de la película. Por eso siempre hay que creer, hay que crear y hay que crecer. Y la respuesta más rápida es, a ver, ¿os acordáis? La respuesta más rápida es, escríbanlo en el chat, venga, lo voy a ver aquí en el ordenador, porque quiero que se os quede esto bien marcado. La respuesta más rápida es, venga, muy bien, ya estáis comenzando a escribir. La acción, por supuesto, la acción. Bueno, pues... Y ya estáis comenzando a escribir. 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 Gracias por ver el video.